UFORIA PODCAST presenta La policía acaba de realizar un asunto marcado Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonuscast Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida Decisiones que hay que tomar antes de los 40, 50 años el tema también del día de hoy aparte del que te acabo de compartir de la importancia de tomar decisiones en su momento porque incluso el pedir perdón el decir discúlpame en un momento adecuado es tan importante el decir me equivoqué si dejas pasar muchos días ya estás dando una imagen de egoísmo de soberbia de tantas cosas que no quieres vivir que tantas cosas que no quieres transmitir a ver algunas decisiones importantes antes de que cumplas 40, 50 años dejar de ser reactiva reactivo a ver qué es esto según la inteligencia emocional hay dos tipos de personas proactivo o reactivo proactivo es medito antes de reaccionar mido mis palabras busco no herir con lo que digo reactivo es me tienes sin cuidado esto es lo que me dan ganas de hacer y lo hago lo digo y la puse en su lugar porque se lo merecía digo ya grandecita o sea mi reina papito ya está usted con pelitos aquí en la nuca y no y todavía no ha aprendido la lección de que cuando abres la boca sin pensar te metes en problemas más del 50% de las veces otra que tomes decisiones otra que ya no seas preocupona preocupón que no has aprendido después de 30 años de 40 que las preocupaciones la mayoría de las preocupaciones no se cumplen no se cumplen la mayoría y las que se cumplen no se cumplen como creíste que se iban a realizar pero ahí estás duro y dale otra ya deberías de haber aprendido mi reina aparte lo que te viene a decirte mi especialista a no ser a no tomar decisiones a la ligera o sea a que hagas hasta lo imposible por no hacer suposiciones es que me imagino es que estoy segura es que yo creo yo creo más pregunta papito pregunte mi rey ah no suponiendo es que estoy seguro que me van a correr es que estoy seguro que nunca me ha querido estoy con Monce y con Alma Rosa voy primero con Monce 37 años que otra decisión hay que tomar antes de cumplir 40 Monce a ver decídalo cual diría yo creo que ser feliz ay que muy felicidad que nos la de otra persona y no uno sopas Monce o sea estar esperando a que alguien te haga feliz pues como pues cuando exacto o sea y ya la tomaste Monce ya ya la tomé soltera o casada Monce separada mira con razón dice que ya tomó la decisión mi reina pues no pues claro ya lo vivió ya se dio cuenta mi reina que una persona no te va a dar la felicidad verdad exacto no te vayas Monce Alma Rosa que decisión apenas 57 añitos apenas mi reina que decisión hay que tomar antes de los 57 concretar mi proyecto de vida tu proyecto de vida que me falta por hacer esto lo voy a hacer yo oye me tienen sorprendidas las dos controlense golosas asosieguen esa lujuria guardada oye cuál es tu proyecto de vida Alma Rosa dime algo de tu proyecto de vida algo que te falta qué cosa sientes que te falta manejar manejar o sea no manejas vehículo no tuve un choque y me dio miedo y desde entonces que dijiste me quemé con la estufa no vuelvo a acercarme a la estufa sí qué oso oye mi reina pero todavía puedes Monce tú Alma Rosa todavía puedes Monce tú manejas sí sí sé pero no tengo coche bueno mira aquella sabe y no tiene y tú que tienes no sabes buena combinación buena combinación buena combinación Alma Rosa a una escuela de manejo tú llamas y dices clases dos por semana tres por semana y esos señores están acostumbrados a tratar a hombres y a mujeres histéricas y así es que si andas toda nerviosa ellos saben cómo controlarte ok muy bien oye eres madre soltera y capaz de que conoces en esa escuela de automóviles al amor de tu vida no el amor de mi vida soy yo y la música oye oye la música que te pusieron así pero repítelo con la música así el amor de mi vida soy yo zas quita esa música Joel quita oye aquel pollote de música de tarararara oye nada 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 el amor de su vida eres tú misma oye oíste Monce lo que dijo Alma Rosa sí 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 opinas igual sí 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 claro es que si yo no me amo no puedo amar a nadie exacto ¿dónde lo aprendieron? díganlo por favor ah pues mire yo soy su fan desde toda la vida ¿en serio? conferencias videos todos los libros presumo que los tengo ¿ya te inscribiste al seminario de sanación? ¿ya te inscribiste al seminario de sanación emocional? no ¿sabe qué me está deteniendo? ¿qué? no soy experta en la tecnología entonces este quiero primero preguntarle a mi hijo mi hijo tiene 15 años preguntarle si él me apoya para saber cómo cómo tomarlo pues tienes 15 días 20 días para inscribirte lo quiero ver en el celular cómo le haría y ella te va a decir pues nada más te metes a la página tal y ahí está una liga y ya eso es todo lo que hay que hacer eso es todo en el celular lo puedes ver vale oro doctor abrazo para ti Alma Rosa Monse muchas gracias doctor muchas gracias a usted a usted por el apoyo gracias a sus consejos yo decidí este tomar la decisión de ser feliz y de y de seguir adelante ah no sabes cómo me la te prometo que hago este programa con todo mi cariño y siempre buscando que la gente tome decisiones hermosa sí muchísimas gracias gracias Monse gracias bien gracias línea 1 Monse línea 2 Alma Rosa y línea 3 no tengo a nadie quédate conmigo en el placer de vivir internacional ahorita volvemos está conmigo Tere Bermea y viene a decirte las decisiones que cualquier mujer y hombre debe de tomar antes de los 40 y 50 años está muy fuerte lo que va a decir por favor quédate conmigo regresamos a un nuevo segmento de por el placer de vivir con tu amigo César Lozano recibo con mucho gusto en esta cabina a una de nuestras especialistas estrella Tere Bermea conductora de radio de televisión conferencista internacional life coach y el día de hoy con un tema decisiones que hay que tomar antes de los 40 para quienes ya tienen más de 40 te quedas te quedas mi reina porque o hay alguna que diga no ya no puedes no nunca es tarde doctor para tomar estas pero esto es ideal antes de los 40 para hombres y mujeres si tenemos más de 40 o sea ya no nos cosemos al primer hervor como quiera yo las quiero escuchar para ver si las tomé o todavía puedo tomar una de estas así es doctor creo que como nunca necesitamos de una guía de una serie de pasos que han funcionado para otras generaciones que han llegado con bien que han llegado con bien a sus 60 o a sus 70 años este tema es un tema muy sensible tanto para hombres y para mujeres papás o mamás que no saben cómo acercarse a sus hijos o a sus hijas que están próximas a llegar a los 35 a los 40 años y que no tienen como que tema de conversación para decir qué le puedo yo recomendar a mi hija o a mi hijo entonces las recomendaciones las decisiones que debes tomar son 10 me arranco con ellas y luego tú me dices con cuál quieres que precisemos una tomar decisiones inteligentes resuelve tus viejos problemas fija metas y prioridades realistas da lo mejor de tu persona obtén la educación y la capacitación que necesitas sé un comunicador o una comunicadora eficaz sigue siempre aprendiendo crea redes personales y profesionales crea tu seguridad financiera y establece desde hoy un equilibrio entre el trabajo y la diversión pues con cuál me quedo con las 10 tomar decisiones inteligentes qué quiere decir tomar aquellas decisiones que son buenas para ti sabes que hay dos palabras que yo aprendí en mi clase de yoga que es esto es bueno para mí sí es bueno para no es bueno para mí no bueno entonces lo dejo de hacer bien poderoso lo que sea para ti el punto dos resuelve tus viejos problemas yo creo que ya próximos a los 40 años no sé diga los 50 a los 60 ya las pases con tu infancia y ya por favor perdona a la cuñada hombre ya la comadre aquella te acuerdas esta comadre que te sacó la lengua un día que tú no lo enseñes en tu último libro ya supéralo supéralo que vuelva Tere Bermea por favor que vuelva hazme examen de tus libros es es ahí está la clave ya es tiempo de dejar lo que se hicieron o no hicieron fue lo mejor que pudieron hacer con las condiciones que había pero eres un adulto o una adulta la tercera decisión fijar metas y prioridades realistas si tú no tienes un plan de vuelo un plan de acción saber exactamente qué quieres en tu vida en lo personal en lo profesional en la salud en el dinero eres nave al garete andas como papalote se llama libertad pero no sabes qué hacer con ella otros te guían otros te guían hacia sus propios intereses doctor o sea eres eres un ave fácil de atrapar y te van a llevar a sus planes en lugar de que tú los lleves a los tuyos es que si tú no tienes tu energía de vida ocupada llega otra energía y la va a ocupar la cuarta decisión da lo mejor de tu persona en cualquier circunstancia hacer el compromiso interno de decir donde yo esté que yo sea gratitud donde yo esté que sea amabilidad donde yo esté que yo sea el cambio que quiero ver afuera esa es una convicción y yo agregaría algo ¿cuál? halaga a los demás cuando tengan algo que halagársele porque hay gente estás viendo que le echó producción a Cristina que viene guapa estás viendo que Joel viene bien rasurado porque ayer estuvo sentado en una mesa ahí con un barbero para que pues díselo para que luzca su sonrisa yo le digo que es la sonrisa más bonita ¿de veras? sí claro mírala para que le quiten la sonrisa ahora para que se chupé un limón la quinta a ver se le quita la quinta obten la educación y la capacitación que necesitas otro de tus mensajes desde que te conozco doctor estudiar 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 desarrollar capacidades en lo informal en lo formal en el trabajo en el desarrollo humano nunca como ahora se nota cuando una persona está preparada se nota por su léxico sí mira como habla la Bermea ella lee ¿y cuántos libros lees al año aproximadamente? yo sigo tu ejemplo de estar leyendo tres libros al mismo tiempo y más o menos puedo llegar a leer unos cuarenta y ocho cincuenta libros porque si me los he hecho por mes y de todo tipo para que la tenga claro ahorita estoy leyendo el otro Einstein la verdadera la verdadera identidad de Albert Einstein escrito por su esposa la verdadera física la que desarrolla las teorías doctor la física en la casa y en la cama ha de ser interesante la sexta sea una comunicadora eficaz de nada sirve que hayas tú tenido otras habilidades y sepas mucho si no lo puedes comunicar por eso la certificación del arte de hablar en público nos ayuda no tiene que ser solo para profesionales para donde te pares tienes que saber comunicar para que te puedan conocer por lo que realmente eres la séptima sigue siempre aprendiendo tiene mucho que ver con esto de desarrollar habilidades y capacidades crear redes personales y profesionales entender desde temprana edad doctor que somos producto de las relaciones con los otros crea una sensación de unión con los demás no tener miedo a pedir ayuda luego hay unas que otras machas alfas mujeres que yo lo puedo todo ay a lo mejor sí pero jalas más tú no nos has dicho si quieres llegar pronto ve solo si quieres llegar lejos ve acompañado ve acompañado y empezar a tener relaciones basadas en la admiración no en ser utilitarias pero desde ahorita tener un buen número de relaciones nueve crea tu seguridad financiera nunca es tarde para ser tu guardadito levante la mano quien tiene una cuenta de ahorros una cuenta de ahorros a su nombre un plan de pensiones un retiro sobre todo mujeres doctor sobre todo mujeres aquí sí sobre todo mujeres la pobreza tiene cara de mujer tiene cara de mujer vieja y tiene cara de mujer vieja y pobre ups entonces y no se diga la parte la parte indígena y la última establecer un equilibrio entre el trabajo y la diversión cuando uno tiene 35 o 40 años uno dice de aquí soy el trabajo lo abrazas pero a cierta edad ya tienes tú que nos puedes decir de eso del equilibrio creo que es tan importante somos mente somos cuerpo y somos espíritu y si no lo mantenemos en equilibrio tronamos ella es Tere Avermea de manera práctica eficaz y directo al corazón dio 10 puntos que son básicos sobre todo para decisiones después de los 40 y de los 50 y de los 60 porque nunca es tarde donde te encuentra el público en Instagram estamos en arroba Tere punto Bermea ahí estoy y en Facebook en Facebook es la fanpage Tere Bermea Tere Bermea gracias por haber estado hoy en el placer de vivir los temas más matones del podcast de por el placer de vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro bonus cast las mejores recomendaciones técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida el escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin soy María Racanel Portillo fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas no vengo a contar mi versión vengo a contar mi historia ya es hora de abrir la boca en boca cerrada escúchalo en tu plataforma de podcast favorita